Hola amigos de Mundo Deporte, este sería el once titular que mandaría Roberto Mosquer ante Melgar por la vuelta a semifinal Liga 1 Bexson 2022, con Duarte en el arco, Madrid, Chávez, Merlo y Loyola en la primera línea, en el medio campo arrancaría Calcaterra, Castillo y Otón y en el ataque estaría Buenanotte, Grimaldo y Escobar por su lado el equipo del técnico Pablo Lavallén comenzaría con Cased en el arco tenemos Stier, Caliano, Ramos y Reina conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría Orsan, Pérez Guedes, Mazarría Iberico, Arias y Bordacar en el ataque tendríamos solo a Bernardo Cuesta Cabe resaltar que este partido se jugará el 6 de noviembre a las 15 horas de Perú recordemos que el equipo dominó ganó en la ida 2 a 0 Si te gustó el video apóyame con un like, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video, adiós